Profesor, muy buenas noches, gracias por atendernos y antes que nada, felicitaciones por esta nominación. Omar, muchísimas gracias. No, cómo atenderlo, es un orgullo que un programa de tele en Jujuy esté difundiendo lo que sucede en la escuela pública y estoy al pie del cañón para que se siga difundiendo todo, ¿no? ¿Cómo trabajó en este proyecto, profesor? Este proyecto tengo entendido que ya venía trabajando con una radio escolar, la Escuela Técnica. Exactamente, una radio que arrancamos en el año 2001, un proyecto para trabajar contra la deserción escolar, con esa crisis que vivía la Argentina en el año 2001. Después en el año 2007 ganamos con un proyecto educativo de la Fundación YPF. Y bueno, hoy este proyecto, junto al proyecto de los motocarros, me lleva a estar dentro de los 10 maestros del mundo. Tengo entendido que hubo 10.000 candidatos de 179 países donde fue seleccionado. Realmente un orgullo. Así es, Omar. Lo único que yo espero ahora es que, porque yo valoro todos los docentes de la Argentina, que el año que viene seamos 100.000 participando de la Argentina. Así es, que tengan que elegir siempre un maestro y pueda darle visibilidad a todos los trabajos que hacen en todas las escuelas. ¿Cuándo viaja, profe? ¿Dónde se lleva a cabo la final? Viajo el 17 de marzo a Dubái. Se elige el mejor maestro del mundo el 24. Se desarrolla el Foro Mundial de Educación organizado por la Fundación Barqui, que es referente en educación en el mundo. Y bueno, el 24 en la gala después del Foro Mundial van a seleccionar el mejor maestro del mundo. ¿Se va a poder ver esta final, profesor? Espero que sí. Espero que sea la primera vez que hay un argentino que, aunque sea lo televisen o que tenga difusión. Yo creo que la Fundación lo publica en todas sus partes, en Internet, en Instagram, en Facebook. Capaz que lo transmiten en vivo. Ya, profesor, es un referente, ¿no?, por esta nominación que tiene de lo que es la educación argentina. ¿Cómo ve actualmente, justamente, la educación? Hablando de lo que usted está, ¿no?, que es la educación técnica, donde hubo transformaciones muy importantes en los últimos años. Bien, yo lo que veo es que hay un montón de... Todos los docentes comprometidos con la educación pública. Yo creo que en mi escuela, que son 450 docentes, todos son igual o mejor que yo, ¿sí? Eso es la valoración que yo hago. La transformación en la escuela tiene que continuar. No tenemos que tenerle miedo a los cambios bruscos que hay que hacer. Pero hay que modificarle. El chico no puede ir a la escuela a perder el tiempo ni a aburrirse. Un mensaje, profesor, para todos sus colegas aquí de Jujuy, para los alumnos también, antes de viajar a recibir este premio, desde este lugar tan alejado de lo que es Temperley, que también reconoce su trabajo, y vamos a hacer toda la fuerza también para que obtenga este premio tan importante. Uy, qué emocionado, Omar. La verdad es que me están temblando las piamas, y no es de canción, sino de emoción que... Tengo que pensar que represento a todos los docentes de la Argentina y valoro el trabajo que hacen en Jujuy. La verdad que el mensaje le quiero decir a los docentes que disfruten enseñar porque es lo más lindo que uno puede hacer, ¿no? Porque sin educación no hay futuro y a Argentina lo van a levantar los maestros de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por esta comunicación. Te vamos a estar llamando nuevamente, seguro, después del 24 de marzo, cuando ya estén los resultados. Ya desde acá te consideramos un ganador, porque entre 10.000 estás entre los 10 mejores proyectos. Es por eso que nuevamente te felicitamos y vamos a estar en contacto nuevamente por este ejemplo que es para la educación argentina en esta situación tan especial que está atravesando el país y esta luz de esperanza, ¿no?, que hay para lo que es la educación argentina. Omar, contá conmigo para siempre. Siempre voy a estar hablando con ustedes y esperemos hablar después del 24, no importa. Yo ya gané. Que te reconozcan a nivel mundial, no es el premio. Esperemos que podamos hablar todo el año contando las experiencias de Jujuy, las experiencias de acá de Temperley, y valorizando la educación pública y el laburo docente. Gracias, Martín. Y vamos a estar en contacto y cuando quieras te esperamos por Jujuy también. En algún momento, que yo quiera... En las vacaciones de invierno quería ir a Jujuy, estas que pasaron, las de 2018. Si con la familia puedo, en vacaciones de invierno voy para allá. Bueno, desde ya te comprometemos estar invitado aquí al estudio de la segunda edición de Noticias de Canal 7. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Omar. Tu blogs y señas que atardotado directores de la defensa, ¿Fuíján la izquierda, las cosas de la valley, d' opposeas, y79,